Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de inglés con la maestra María Orozco. Si quieres aprender inglés hablando, esta clase es para ti. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas mi primer video de Aprende Inglés Hablando para que veas cómo estudiar las lecciones. Al final de este video te dejo los apuntes de lo que aprendiste. Let's begin. Comencemos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, todavía no. No, no todavía. ¿Tienes vino? ¿Tienes vino? Claro, ¿de cuál quieres? Sure, what kind do you want? Nunca digas una mentira. Never tell a lie. ¿De quién es este lápiz? Whose pencil is this? Es mío. It's mine. Es de Karen. It's Karen's. ¿Estás lista? Are you ready? Yes, I am. ¿Tienes cerveza? Do you have any beer? No, pero tengo vino. No, but I have wine. ¿De quién es este celular? Whose cell phone is this? Es de mi hermano. It's my brother's. Mira, hay un juego de baloncesto el sábado. Look, there's a basketball game on Saturday. Genial, ¿a qué hora? Great, what time? 10 a.m. en Athlete Central. 10 a.m. At Athlete Central. ¿De verdad? Hay que vernos a las 9 y media. Really? Let's meet at 9.30. ¿Qué hora es? What time is it? Son las 8.45. It's 8.45. Aquí te dejo las anotaciones de lo que aprendiste. Ok. Ha llegado al final de esta clase. Si te gustó, por favor, dale like. Compártela en todas sus redes sociales. Y con todos aquellos amigos que sepas que quieren aprender inglés al igual que tú. Hasta la próxima. Goodbye. Adiós. Adiós.